El Master PT a lo que me lo Hey que pasa cracks, como están, espero que bien y que estén pasando un bonito y suculento día jaja En esta ocasión voy a responder a 100 preguntas en 5 minutos, porque está de moda y quiero visitas Y como soy pobre en Instagram las preguntas serán de los comentarios de Youtube XD El CJ se estará leyendo las preguntas, así que dale duro contra el muro ¿Qué te motivó a ser Youtuber? Los vídeos de Kendall Jair ¿En qué país vives? Venezuela ¿Estás estudiando una carrera y vas a dejar Youtube? Aún no estoy estudiando ninguna carrera y no dejaré Youtube ¿Qué se siente ser un gran loquendero? Gracias por considerarme un gran loquendero ¿Miras menes? Sí ¿Tienes hermanos? No ¿Cuál es tu comida favorita? El pasticho ¿Eres gay si o no? No ¿Odias el GTA SA dejó de funcionar? Sí mucho ¿Me saludarías si o no? Saludos ¿Piensas que vas a crecer en Youtube? Sí mano ¿Tienes pensado hacer un especial para los 50.000 subs? Sí, en cuanto llegue ¿Empezaste en Youtube hace más de 3 años? Hace 4 años ¿Tu juego favorito es el GTA San Andreas? De bolas que sí crack ¿Te gustan las pizzas? Me encantan ¿Has jugado CSGO? No ¿Has visto series animadas canónicas casi actuales? No ¿Te gusta el GTA 3? Sí ¿Siempre has querido comprarte el GTA 5 si o no? Sí ¿Por qué soy feo? Que voy a saber yo ¿Venderías tu canal a un buen costo? Ni vergas ¿Juegas GTA 2? No ¿Tienes novia si o no? Si tengo, arque no ¿Te gusta la pizza con piña si o no? Nunca he probado la pizza con piña ¿Volverás a la música? Sí Tengo un temita que soltaré pronto ¿Juegas Brawl Star? No Si tiro un jabón al piso ¿Se ensucia el jabón o se limpia el piso? Lo recojo y limpio el jabón con el mismo jabón Y me hago una hamburguesa ¿Harías una colaboración con Trollencio 911? Claro, si eso fuera posible ¿Subirás otro contenido si o no? Tal vez ¿Dejarás tu canal pronto? No mano que lo que ¿Saga de GTA favorita? La 3D ¿Dónde está el San Andresito? ¿Qué harías si te hackean el canal? Me creo otro ¿Tienes cuenta en Steam? Nel ¿Qué prefieres el GTA San Andres original o el pirata? El original ¿Qué lo que henderos sigues? A muchos ¿Subirías otros juegos? Tal vez ¿Juegas Fortnite o CSGO? Ninguno de los dos ¿Qué opinas del locuendo actual? Es brutal ¿Me saludarías? Saludos ¿Te gusta el Minecraft, el Call of Duty y Need for Speed? Sí, todos ¿Conoces a videoseries mods? No ¿Una pregunta que es peligroso? Una canción ¿Cuál es tu youtuber favorito? El Rubius ¿Me saludarías en algún video? Saludos ¿Te gusta el GTA San Andres? De bolas que sí mano ¿Eres el mejor? Me gusta lo que hago ¿Cuándo harás otro rap? Muy pronto, canal de música en la descripción ¿Dejarías el locuendo? No ¿Cuántos años tienes? 16 Y cumplo el 30 de enero ¿CSGO es el mejor juego? No ¿CJ es el mejor protagonista de la saga GTA? Sí sin dudas ¿Qué música te gusta escuchar a diario? ¿Qué necesidad de J? ¿GTA 5? Juegazo ¿Dejarías el GTA San Andres? No ¿Qué te motivó a jugar GTA San Andres? Las ganas de jugarlo ¿Qué juegos Android has jugado y te gustan? Algunos pocos ¿Cuál es tu mod favorito? Todos los mods lacras ¿Qué otras sagas de videojuegos te gustan? La del Halo ¿Comida favorita? El pasticho ¿Qué otros juegos aparte del GTA San Andres te gustan? Unos por ahí XD ¿Puedo ser el último comentario? Creo que no jeje ¿Qué te inspiró a ser youtuber? Los videos de Kendall Jair ¿Qué opinas del locuendo actual? Está bacano ¿Y crees que cambió mucho a como era por el 2012 y 2007? Claro, ha cambiado demasiado desde esos tiempos ¿Estás estudiando una carrera? No, ni he salido de la maldita secundaria perro ¿Qué locenderos son tus favoritos? Los de Venezuela, son los más lacras ¿Tu GTA preferido de la saga? El San Andresito ¿Has jugado otro juego de Rockstar? Nel ¿Qué usas para editar? Un editor XD ¿Tu misión favorita? Reunity The Family ¿Tu pasatiempo? Escuchar música ¿Con quién harías colaboración? Con un locendero que sea bacano Bueno, me quedé en 71 preguntas Y me vale pito jejeje Así que dejaré el video hasta aquí Esto fue un total fracaso maldita sea Pero que más Los invito a que me sigan en mi Instagram Para que sean saludados en el próximo video Que no tomen Coca-Cola con salsa de tomate Y que se cuiden Adiós 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 Adiós